Bocha, anoche tuve un sueño mágico. Fue conciencia, sabiduría, conexión. Siento que el universo me sigue enviando señales para que pase eso que tiene que pasar. Que yo sé que en cualquier momento va a pasar. ¿Qué va a pasar? No, no lo sé, pero intuyo que es algo grosso. Cosmológicamente grosso. Planetario. Quiero saber si vos sos realmente quien yo creo que vos sos. ¿Vos sos al que llamaron? Siento que todo lo que decís es un copiar y pegar de ese librito que te regalaron. Y que repetís y repetís todo el día. Estás buscando coincidencias de no sé de qué. Rubén, ese es el problema. No sé qué es lo que buscas con lo que buscas. Bocha, yo sé todo. Soy de Pisces. Tengo ascendente en Pisces. Y Luna también en Pisces. Un saludo.